vean muchachos ya saliendo de aquí también nos encontramos al niño de la bicicleta, mandé a traer unos jugos para él, vamos a ver si se lo toma pero esperemos de que, allá parate de enfrente para que regrese, Max ahí para que rehidrate su cuerpo saca la golosina despacito ¿cómo se ve? despacito, despacito ¿cómo te llamas? ¿cuál es tu nombre? si, puedes quitar la llave ¿no sabes cuándo te llamas? llama lo que se haga para la sombra ah tamarindo dice, quiere uno ¿quiere un tamarindo? ¿quieres uno? espérate pero yo tengo que conseguirlo él está vivo gracias a Dios a ver que dirá ¿esto que te ves? ah si, ya viste eso paralo aquí en la sombra, es que no se mira mucho ahí donde está vente para acá ahí, que no, que se pare aquí espérate ahí ahí está ¿qué hace así? los dientes los dientes se le están revolucionando las lombrices si cuando uno rechina los dientes las lombrices las lombrices ¿qué tal David? ¿cómo estás? ¿qué tal David? ¿qué? ¿qué? está bien dice anda sí me extraña mamá ¿qué? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? no muy bien amigos ¿se acuerdan de David? pues aquí lo tenemos de nuevo lamentablemente muchachos él sigue en las calles pidiendo dinero este algunas personas le dan otras personas no le dan otras personas solo le dan cerveza y no sé verdad me da miedo pensarlo pero realmente este no quisiera ni imaginar verdad que tal vez le dan cerveza solo para abusar de él porque se han escuchado los casos así de que normalmente va le dan cerveza para aprovecharse de ellos por ser especiales sí nos han dicho la familia la otra vez que los fuimos a visitar de que a él le pegan le echan los perros va si en un caso este si en un caso les cae mal por ejemplo donde está pidiendo dinero pues le echan los perros a veces ha llegado mordido raspado golpeado o cinchaseado o sea le pegan con un cincho mala onda o bolo si es especial en vez de apoyarlo darle algo va lo que le hacen está mal bueno así que ha salido va pero no está bueno porque como personas todos valen de coche incluso como yo estaba comprando una tienda va ajá él se acercó va y todo va y la tienda le dijo andate de ahí porque no te voy a echar agua si entonces se le pague como yo le dije va no le diga así no le echa agua porque él anda conmigo supuestamente digamos que yo andaba solo como lo vi a él y así le dije que andaba conmigo ajá así le dice la gente la maya le gusta le tira besitos si 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 ajá 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 la bicicleta de él ponerla en otro lado de plano que va a haber casamiento va si va ajá ajá vaya muchachos entonces la vez pasada lo grabamos no trae la bicicleta para acá chilewily acá para la sombra la vez pasada muchachos lo grabamos contamos la historia de él la familia nos contó todo de que si era real eso de que le pegaban de que le dan cerveza cigarro todo le dan que le dan lo inducen al vicio porque este no sé realmente eso está mal en esta ocasión este le vamos a dejar unos centavitos no sé si conseguiste como se llama zóculo este le mandamos a traer unos jugos y le mandamos a traer también unos este como se llama unos re-hidratantes re-hidratantes y golosinas ajá entonces vamos a esperar que él termine y le vamos a regalar unos centavitos también para que esté comiendo algo ahí va yo no sé realmente si se lo quitan si lo pierden dicen que se lo roban a veces pongo su panito el café ajá para comer son los nervios para comer para comer para comer para comer como rechina los dientes si vos duele es que lo frío ay no le va a viajar está contento ay no salen es malo hacer así se hincha esto de aquí porque hace esfuerzo de unos dientes recuerda hay unos que se le saltan las cosas déjale Willy que ven a ver si le gusta a la gente va ir a ver si es rn yo no puedo hacer así lo puedo hacer así no puedo hacer así no puedo hacer así a ver así así es davy oiga Le dan nervios, le dan nervios Mira, ve, ve Mira donde la guardo Despacio, despacio Muchachos La vez pasada Yo hice lo posible De que tal vez se le podía Recautar algo para David Lamentablemente pues ninguna persona Se interesó en apoyarlo Nosotros lo estamos apoyando De vez en cuando Con 15, 10, 20, 30 La otra vez pasada lo ayudé con 100 Pero se lo dejé a la familia No se lo puedo dar a él Porque sé que lo pierde Por eso mando a traer Este billetes en billetes pequeños Llamalo para acá A ver, que coma Decirle para que Come tu golosina Ay, eso Si puede, este Despacio Despacio Sokro está acostumbrado a hablar con tu vecino Al que no puede Si A la par está Hugo Él es especial También por eso es que yo le hago muecas Que si las entiende Pero será que las entiende Las entiende Se entiende Vos sabés Sabía muchacho Por ejemplo Él no es mudo Él no hace señas de mudo Porque una seña de mudo Este El mudo es consciente de todo Pero no puede hablar No puede hablar En cambio Él no es consciente de casi nada Simplemente es digamos Especial Él camina Él este Corre Sabe que el dinero Con el dinero Él le dan cosas Entonces por eso él pide Él pide dinero Y como dijo la mamá Si no le dan dinero Pues él este Ahorita ya no lo recibe Porque le han prohibido Recibir Bebidas Así como alcohólicas Entonces nosotros le damos ese jugo Como ya nos conoce Ya no lo recibe Al principio no lo recibía No La otra vez Que nunca No lo habíamos grabado En esas ocasiones Pero le damos Prefería que le daban pisto Pedía porque No quería No quería Le daban un agua No Pisto 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 Y hasta que le damos Cinco que se le ponía a bailar Si Bailar ¿Verdad? Mírenme ¡Bien! 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 Él lo hace Él lo hace Muchachos Dale Dale Los diez que te sales más Ahí para que se sienta contento ¿Eh? Eso Para que compres Tu comida ¿Ya ves? ¡Bien! 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 Ahí se fue 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 ¿A qué? Ahí está bailando Eso, mena Está feliz ¿Venís para acá? ¿Cómo es David? ¿David? Ah, sí, pues Ahí se vamos a ver No, muchachos Sinceramente Quien sea el papá de él Quien sea la mamá Y ¿sabes qué es lo más triste? Que la mamá se avergonzó Y lo dejó abandonado La mamá dice que ¿Vos creerás que no le quemaran la tierra vos? ¿Le quemas vos? Y él Yo no sé cómo aguanta Yo no sé cómo aguanta Lástima que no puede hablar Y solo así Él no se pone playera No le gusta No le puede hablar Este, se lo ponen Dice, pero lo deja tirado La otra vez La otra vez Dice, la abuelita Dice que le ponen ropa Pero él cuando le da calor Solo se lo quita Y lo tira Entonces ya no llega Sin playera a la casa Solo las calzonetas Que todavía se acostumban Andarlo cargando ¿Sabes por qué? Ahí sí No, andaba con roto Una vez todo No, roto Muchachos Si alguien desea apoyar A David Este, se le agradecerá mucho Hay unos videos Que ya grabamos con él En la descripción del video Vamos a ver si ponemos Este, algunos videos anteriores Que ya pasamos con él Yo realmente deseo apoyarlo Con algo Pero yo no le puedo dejar dinero acá Porque se lo roban Se lo quitan Entonces Vamos a Hoy su bicicleta Aquí está Traerle su bicicleta Soculo Y le damos otros 10 Que te sale más Y así para que Para que él ya Este pueda Uy, hay ya ¿Qué? Se golpeó Se golpeó Mira, eh Ah, güey Montate Ah, si entiende Ahí está, güey Ahorita se va Ok Adiós David Adiós Adiós La vez pasada Grabamos este caso Espero que no crean De que lo hacemos Por molestarlo a él Nada más Simplemente es de que Cuando él recibe algo Él así lo hace Y se lo damos rápido Él se va Ya no lo podemos Ni siquiera No lo podemos mostrar más Para que ustedes Lo puedan ver Este, lamentablemente Muchachos La vez pasada Él no recibió nada Eh Mostramos su caso Mostramos su abuelo Y todo Pero No recibió Este, ningún apoyo De repente En esta ocasión Si alguien desea ayudarlo Pues se le va a agradecer Nosotros nos vamos a despedir Así es amigos Bendiciones Adiós